¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con The Space. Nos habíamos quedado en que peleamos contra un jefe, bueno, una especie de jefe, un bicho supergigante, y avanzamos a una especie de túnel y se puso la pantalla un poco así como viñeta. Entonces es exactamente este lugar. Capítulo 7. Entra en el tanque de purificación primario de gravedad cero. Ok, pues vamos para allá. Vaya, no me acordaba de estas cosas. De momento... Tampoco veo por dónde podrían salir los enemigos. Supongo que es de frente, ¿no? Ok, sí. Vamos a ver qué tendremos que hacer ahora. Ok. Navega hacia el otro lado del tanque de purificación. ¿Cómo? Apunta a una superficie sobre la que se pueda caminar y agita el dispositivo para hacer el salto. O sea, por ejemplo, ahí, ¿no? Yo agito y saltamos. Vale. A ver, un segundo, que esto... Mira, un nodo perfecto. O sea, tengo que ir saltando un poco así a todas partes. Pues vaya, no esperaba esto, ¿eh? Aunque vi esto aquí flotando. ¿Esto tiene munición lineal? Creo que era eso. Pero ya, ¿a dónde tengo que ir exactamente? Para allá, ¿no? Entiendo yo. Tal vez desde esta plataforma sí que me deje saltar. Vamos a ver si es justo ahí. Ahí mismo. Vale, perfecto. Pues llegamos, ¿no? En teoría. Abrimos la puerta, ok. Ve a la reserva de agua B. Tienes otra cosa esperando. Pensé que estaba hablando de un enemigo, pero parece ser algo para nosotros. Y parece, de hecho, que son esos puntos azules de aquí. A ver qué nos dejó. Más munición. Créditos. Créditos. Y otro nodo, ok. Pues no está mal, la verdad. Vamos a ver. Aquí, perfecto. Este es un lugar de tienda. Sí, ¿no? Bueno, el banco para gastar los nodos. Vamos a ver. En el video pasado lo que mejoré fue la cortadora lineal. Bueno, el cañón lineal. ¿Verdad? Le puse capacidad. Podríamos ponerle recarga y daño. Daño capacidad. Porque, a ver, la cortadora de plasma yo creo que está bien ya como la tenemos ahora mismo. Y la trituradora, la verdad es que tampoco la utilizo tanto. Tiene buena capacidad. O sea, capacidad tiene bien. No está mal. Daño tampoco está nada mal. Yo creo que es lo que voy a mejorar. O, bueno, claro, podría mejorar la salud. Que tampoco lo veo tan útil. Y el módulo de estabilidad creo que es lo que utilizamos contra el jefe para que fuera un poco más lento. Pero, pfff, tengo que... No. Tengo que gastar nodos en cosas que no me dan nada. Voy a darle daño y capacidad a la cortadora. O sea, al cañón lineal. Vale. Entonces, ahora mismo... Que es esta, ¿no? Podemos cargar balas y ahora llevamos hasta siete. ¿Ok? Pues no está mal. Aquí no va a salir nada, ¿verdad? Y en la tienda, no sé si ya habremos desbloqueado el traje de nivel tres. Que era lo próximo que quería. No. Entonces, la verdad, pues no me interesa nada todavía. Ya juntamos cuarenta y tres mil créditos. Entonces, nos falta muy poco para el siguiente traje. No. No. Uf. A ver, tampoco fue para tanto, ¿eh? La verdad. Salió de aquí, ¿no? Supongo yo, el puerco. Eh, ¿qué tenía que hacer? Llegar a la parte B, ¿no? Algo así. Vale, sí. Y en teoría es completamente derecho. Ok. Pasillos largos son... Bueno, significan mucho peligro. Es derecho, ¿no? Ok, no. Hay que ir para allá. Y aquí no hay nada. Parece que no. Bueno, de hecho, parece que esto podría ser como el final o algo así. Así que el objetivo está de este lado. Vamos a ver. Avanzamos. Y ahí estoy viendo algo en el piso. Bueno. Más que algo, estoy viendo a alguien. Aunque creo... No sé. No sé si esto está vivo. No. El de allá enfrente yo creo que sí está vivo, ¿eh? Sí. Menos mal, le volé la cabeza de un tiro. Y eso es lo que les decía. ¿Ven cómo ahora... No mueren si les corto la cabeza? De hecho, sigue ahí... Con sus cosas, ¿eh? Uy. Creo que este tampoco está vivo. Uy. Vale. Sonó esta cabecilla. A ver, pero aléjate, aléjate. Vale. Cabecilla muerta. Nos deja créditos. Bien. Aquí no hay nada más. Munición. Y es por acá abajo. Ok. Y reserva de agua B. Usa los ascensores para continuar. Vaya. Este lugar se parece mucho a donde tuvimos la pelea contra el jefe. De momento no parece que haya nada. Entonces, pues eso. Subimos y a ver qué... A ver qué nos encontramos aquí. Porque en teoría este es el lugar donde teníamos que llegar. Entonces, no sé qué... No sé cuál es el plan. Uy. Uy. No. Pensé que era este el típico, ¿eh? Que nada más se asoma y se va. Pero no, ¿eh? Cochino. Vino y salió después. Pues nada, supongo que tengo que cruzar para acá. A ver, ¿qué nos encontraremos de este lado? Ok. O sea... Ok. Pues mira, parece que nuestro colega no entiende la gravedad del asunto. Ah, no. Luego tendré que bajar para allá, ¿no? A ver. Usa los ascensores, sí. Tengo que bajar. Ay, pues nada. Vamos allá. Estoy seguro que algo va a salir de aquí enfrente, ¿eh? Vale. Créditos. Y a ver, ¿qué sale? Una, dos, tres. Nada. No. Lo llamé. Va a salir algo, estoy seguro. Ascensor. Mira, sube el ascensor. Ah, vale. No. ¿Pero de dónde salió ese? Era el que explota. Ok. Este, necesito esta arma. En el modo de la bomba. Vale. Ok. Lo sabía, ¿eh? Pero, ¿y de dónde salió el otro, eh? El de la especie de panal. A ver, cargamos munición para tener todo... No, no. A ver, no. Uf, estos me... ¿Ya está muerto? Parece que sí. Estos son muy veloces, ¿eh? Y aparte, como son, digamos, más oscuros, no los veo venir a veces. Pero, pues, nada. Llamamos al ascensor y ahora hay que bajar. A ver, por favor. Vale. Bajamos. Y habrá que ir a esa puerta del fondo. Uf, a ver. Vamos, deprisa. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Localiza y destruye tres cajas de derivación para la prevención de drenaje. Ok. Suena interesante. A ver, espera. Este túnel ya lo he vivido antes. Escuché algo, ¿eh? Escuché algo y ahí al lado... Aquí... Ah, vale. No, no está abierta. Bien. Pero estoy escuchando como un cerdo, ¿eh? Como... No sé cómo explicarlo. Uy, no. Aquí va a haber cuarentena, ¿eh? Estoy casi seguro. Abre. Ok. No estuvo mal. Pero... Aquí... Ah, ¿estas son las cajas? O sea, ¿estas serán las cajas de derivación? Supongo yo que sí, porque... Aquí va a haber pelea. Vamos. Sí, lo sabía. Vale. ¿Quién tengo atrás? A ver. ¿Quién más? No veo a nadie, ¿eh? Vale. Este de aquí. No, no. Dispara. Apúntale bien. Vale. A ver. Todavía no acaba esto, ¿eh? ¿Quién queda? Ah, vale. Ahí está saliendo alguien. Vale. Me alejo por si tengo alguien de pie detrás. Ok, sí. Y... A la cabeza... ¿Ya murió? Vale. Creo que sí. A ver. Es que es más estresante cuando... Es que es más estresante cuando... Uy, uy, uy. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. No, 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 no. Más estresante cuando... Es un lugar pequeño, ¿saben? Vale. Vale. Y aparte, es que en lugares tan pequeños, sin... O sea, sin espacio, literalmente, para maniobrar, pues no es nada agradable, la verdad. Yo llegué por allá, ¿no? Y en teoría tengo esta puerta, pero también tengo esta puerta. O por aquí llegué. Ya no me acuerdo. Ah, pues no. Aquí es una, ok. Y la siguiente... Ok, sí que es para acá. Ya tengo balas de esto, entonces... Nos quedaría destruir la tercera y última caja. A ver, izquierda o derecha. Derecha. Ok. Me estoy perdiendo un poco en el mapa aquí ahora. Esta es la tercera. Vale, entonces ahora hay que ir a la reserva de agua C. Y exactamente, ¿en dónde es eso? Completamente de frente, ok. Pues vamos. A ver que no salga nada aquí. Por favor. Ah, yo llegué por acá. Ok, sí, sí. Yo llegué por ahí, avancé hasta allá. Y esto no estaba abierto antes. Creo que fue así. Uy, ¿y aquí para dónde es? Es derecho, pero por aquí podría haber algo, ¿no? ¿Algún nodo o algo así? ¿O un bicho que me asuste? A ver, aquí ya no hay nada más. Puedo pasar a la puerta que está justo aquí. Y a ver que... Mira, sí que había un nodo, perfecto. Pues lo gasto de una vez. En la cortadora lineal, actualizamos. ¿Qué es esto? Minas. Las minas supongo que son entonces las como bombas. Le puedo poner recarga para que en lugar de 1 sea 1.30. No sé de qué beneficia eso. Mina su recarga. En verdad, a ver, los enemigos, los gordos, mueren de una mina normal. Entonces supongo que va a ser mejor la recarga. ¿Confirmamos la compra? Sí. Ok, pues volvemos. Vamos a ver si nos sale algo ahora por curioso. No. Parece que no. Vamos aquí y es en esta puerta. Vea la estación del tranvía. Algo me dice que aquí va a haber enemigos. ¿Hacia dónde es? Completamente derecho. A ver. No, esto... Ah, pues sí que viene, amigos. Creo que detrás de mí... Aquí mismo no puede salir nadie. O sea, creo que yo estoy bien. Aquí, espalda con pared, estoy bien. ¿Viene alguien? Ok, parecen ser puros del panel. Vale. ¿Viene alguien más? Ok, este de aquí. Ahí veo otro. Pues mira, esto, a ver, tampoco es tan difícil cuando es un lugar abierto, como yo les digo. Y mira, una cabecilla. Pero a ver, no va a sacar sus tentáculos. Vale. A la cabeza, bien. Creo que ya son todos, ¿no? Bueno, no, porque no se ha quitado esta vista. Pero mira. Sí que fue buena idea estar aquí espalda con pared para no... Para no sufrir de ambos lados. Vale, ahí veo a alguien más. Primero la pierna y luego la cabeza, ¿ok? Viene otro del panel. Le damos bien. Y ahí hay otro más. ¿Quién más queda? Que yo me hago fuerte aquí, ¿eh? De aquí nadie pasa. Mira, ahí le di la cabeza, pero su cuerpo sigue vivo. Es un poco perturbador eso, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué sucios, eh? Sabían que alguien iba a tener que estar hasta el fondo, seguro. A ver. Cogemos el cañón, la cortadora. No sé. Ahí está. Vale, bien. ¿Y quién queda? ¿El cuerpo? No, queda... Otro de los gordos. Vale, ok. A ver, la verdad que... Sabiendo que son minas... Eh... ¿Cómo decirlo? Se dispara mucho mejor, ¿saben? O sea... Sé cómo dispararlo antes, porque... Yo creía que era literal una bala, por eso apuntó directamente al cuerpo. Pero sabiendo que son minas y que las tienen que pisar... Pues ya no hay tanto problema con eso. A ver. Pues sí, sí que carga un poco más deprisa. A ver qué es lo que nos soltaron aquí. Ojalá algo diferente a pura munición, ¿eh? Munición, ok. Más munición. Mira, créditos. Eso me gusta. Y por aquí al fondo... Creo que no nos dejó nada el gordo, ¿sí? No, parece que no. Entonces, nos vamos y supongo que aquí terminará el nivel. Porque ya llegaríamos a la estación del tranvía. Y mira, de hecho, estoy viendo dos cosas aquí. Munición. Y aquí había algo más. Créditos, ok. Pues vámonos. Sí, voy bien, ¿verdad? Vale, sí, es aquí. Derecho y a la izquierda. A ver, por favor, ¿eh? No quiero sustos tontos aquí. Aquí, ¿hacia dónde es? Hacia la izquierda, otra vez, ¿vale? Y llegamos aquí. Vale, llegamos a la estación. Ok. Creo que ya no tengo nada disponible aquí. O sea, quiero decir, no tengo ningún nodo. Ahí dentro no hay nada. Y solo por curiosidad, ¿esto ya tiene el traje nivel 3 o todavía no? No, todavía no. Y estamos a 3.000 puntos para el traje. A ver. Supongo que en verdad todavía no habrá acabado el nivel. O si acaba, pues lo dejo por aquí. No, ok, no. Terminal de salidas. Tenemos que pasar otra vez con enemigos. Mira, 1.000 créditos. Créditos y más créditos. Este nos dejó munición. Uy, escucho un grito. Creo que está atrás de mí. Ah, es una cabecita. Vale. A ver, cargamos balas, por favor. ¡Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa! Uy, buena esquivada esta, ¿eh? A los pies creo que ya murió, ¿vale? Mira, son esos los duros. Sí, son como... No sé, como si estuvieran hechos de otro material, qué sé yo. Mira, aquí hay créditos. Más cosas. Más cosas. Uy, qué buena. El panal mató a la cabecilla. Otra cabecilla. A ver, es que aguantan bastante. A ver. ¡No! Uy, Dios mío. A ver, deslizar aquí. Vale. Escapamos. Vale, bien. A ver, los dos al suelo. Vale, ya estamos llegando. Entonces, hay que coger deprisa. No. Hay que coger las... Las balas deprisa. Déjame coger esta. Bien. Pues ya estamos listos para llegar. Y ahora sí que sí, aquí terminaría este episodio. Y nos vemos en el siguiente... No sé cuándo, pero nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.